Hola, desde el humanismo reflexionemos. La tragedia educativa en México. Estamos en el mes del maestro. Hemos visto varias manifestaciones de maestros y de posibles maestros. Lamentablemente, muchas de estas manifestaciones son sólo nominalmente de maestros, porque en realidad vemos algo muy distinto. Algo que lamentablemente se está enmarcando en un gran lastre para México. En un sistema de rentismo improductivo que además resulta coercitivo. Con lo cual, se emparenta el movimiento magisterial de una manera muy clara con lo que es el crimen organizado. Sí, a ese nivel hemos llegado. Ese rentismo improductivo quiere decir que hay actores políticos, sociales y en este caso muy especialmente magisteriales que no buscan dar un servicio, no buscan contribuir al bien común de México, sino sacar una renta. ¿A cambio de qué? A cambio de no hacer algún acto vandálico. El caso Michoacán ya es de risa loca, sino de llanto amargo. Que se tengan tomadas una cantidad muy fuerte de camiones privados, que en un principio son secuestrados con todo y pasajeros, y que ahora sumen más de 50, bueno es un acto ya criminal lo que veíamos que venía pasando en Guerrero, etc. Bueno, el quemar pipas, etc. Bueno, es un desastre. Y que además piden, por un lado que no se les evalúe, por otro lado que no haya materias como ingles o sistemas, por otro lado que no se les quite como propiedad privada las plazas, y por el otro que se les den automáticamente. En términos de miles, es todo ya una estructura que lamentablemente desde el gobierno se ha venido fomentando, y es un esquema muy nocivo para el país. ¿Y por qué digo que esto se emparenta ya con el crimen organizado? Pensemoslo bien. ¿Qué hace el crimen organizado cuando se instala, por ejemplo, en un municipio de Michoacán, en donde tienen tomados muchos, se apoderan del lugar y te cobran para no hacerte un acto vandálico, para no quemarte tu casa, no quemarte tu coche, no quemarte tu negocio. Y entonces les tienes que dar dinero. Lo mismo hacen estos maestros normalistas de Michoacán o los de Guerrero de la Cente. Es terrible, es una tragedia que tiene que terminar. Para Yo Influyo, Rodrigo Iván Cortés.